Señoras y señores, hoy estamos reunidos aquí para celebrar una ocasión especial, los 100.000 suscriptores de este canal, por lo que esta vez estaré respondiendo preguntas mientras intento que mi cerebro dimensione lo que significa estar a cargo de un canal así. Para esto hice una publicación en la pestaña de comunidad donde les pedía que hicieran preguntas, y ya he visto varias interesantes, pero antes me tengo que ir por la tangente. Mientras editaba este especial, llegó la placa. Es raro porque había escuchado que estas cosas suelen tardar más, pero en fin, admiren la placa. Además tiene un espejito para que te veas ahí. Así que empecemos para poder responderlas. Primero, porque esto es muy importante, tengo que responder las preguntas frecuentes que me hacen en todos los videos. ¿Qué programas utilizo? Clip Studio para dibujar, Vegas para editar videos, y montar las animaciones. Nótese que no sé animar y sufro mucho por eso. Y Live 2D para hacer los fondos de los videos. Luego, ¿de qué país soy? De Venezuela, específicamente de Mérida. Lugar conocido por tener muchas montañas, arepa de harina de trigo, haber inventado a las mujeres de verdad les gusta el pollo frito y tener a los pastelitos. Un lugar muy interesante. Pero desde hace varios años vivo fuera del país, específicamente en España. Dicho eso, sigamos con preguntas de las que me hicieron en esta publicación. Muchas personas me preguntaron que por qué hago videos para YouTube, que cómo empecé, y para explicar todo eso tengo que contarles una larga historia. Corría el año 2018, y yo era una personita aburrida estudiando el bachillerato en Venezuela. Para ese entonces me gustaba subir mis dibujos en internet, y como varios de mis mutuals en Twitter tenían canales chiquitos de YouTube para subir sus speedpaints, decidí abrirme uno yo también. Así estuve por un largo tiempo subiendo speedpaints hasta que un día en 2021 pensé, oye, sería interesante hacer un speedpaint narrado que podría salir mal, por lo que empecé a subir varios de estos videos, de una calidad pésima, pero así empezamos todos, ¿qué quieren que les diga? Con el tiempo esa clase de contenido me dejó de interesar, por lo que fui dejando el canal de lado. El punto es que ese mismo año me fui del país, y como esos primeros meses estaba teniendo mucho tiempo libre, decidí abrirme una cuenta de TikTok, y lo que yo no sabía es que esa cuenta le iba a ir muy bien. Pero como realmente nunca me convenció eso de ser creadora de contenido para TikTok, pensé, un momento. Ya que tengo un poquito más de alcance con esta cuenta, debería empezar a hacer videos más elaborados para YouTube. Por esos tiempos me interesaban muchas cosas, así que hice videos de temas bastante, bastante variados. Pero como desde hace años me encantaba ver videos de gente hablando sobre películas, empecé a probar más por ese campo, lo cual hizo que el canal crecíes un montón. Y esa es la historia de cómo llegamos a esta situación. Aunque sí es verdad que el canal se ha inclinado más a hablar de películas, aún intento de vez en cuando variar un poco los temas. Lo que pasa es que ahora estudié una carrera universitaria, y no tengo tanto tiempo como quisiera para poder escribir sobre absolutamente todo lo que me gusta. Algo curioso es que a lo largo de estos años he aprendido mucho más de cuestiones de cine, y cada vez es un tema que me interesa más y más. Así que, si has visto mi canal durante el último año y medio, me has visto mutar en un cinéfilo molesto del cine. Increíble. De esto también deriva otra pregunta que se repitió mucho. ¿Por qué le he hecho tantos cambios a mi avatar del canal? Esa historia es rarísima, pero es que se las tengo que contar. Resulta que cuando hice la cuenta de TikTok, hacía videos con muñequitos recortados en papel, y eran dibujos muy simples que la mayoría del tiempo tenían un solo color y los hacía con lapicero en un papel blanco. Cuando pasé ese formato al digital, intenté seguir haciendo mi avatar así tal cual, pero en un momento llegué y dije, espera, esto es ridículo, si yo tengo la piel morena, ¿por qué mi personaje es así? Y ahí me propuse a cambiar mi avatar para que se parezca un poco más a mí. Eso. Otra pregunta que me hicieron varias personas es, ¿de qué canal le saco inspiración para hacer estos videos? Como habrán notado, me interesan muchos temas, por lo que desde hace muchos años he consumido contenido de canales muy diferentes. Pero algunos de los que podría nombrar como inspiraciones son, Dan El Cuati porque hace contenidos de pelis y aunque no tiene mucho que ver, también es de Venezuela. Axel KSS porque tengo años viendo su canal y gracias a él descubrí muchas películas tanto raras como buenas. KofiTV, uno de los canales que más me gustan de cine en español. Más recientemente Renegando con Flor porque también hace esa clase de contenido. Gamer Kepmo, aunque él habla de videojuegos y también es venezolano. Y Jota, aunque su contenido ha mejorado a niveles astronómicos y yo ya a esos niveles no puedo llegar. Otras preguntas que se repitieron mucho fueron aquellas respecto a, ¿qué videos disfrutemos hacer y cuáles menos? A ver, unos videos que fueron muy divertidos de hacer, para mí, fueron los de Maze Runner porque les metía un montón de chistes y las pelis además tenían sus cosas raras. En general fue muy divertido tanto editarlos como escribirlos. ¿Qué pasa? Que esos videos flopearon a más no poder y no los vio ni mandrake. Diría que mi favorito hasta ahora, de todos, sería el de los clichés de las teen movies. Porque la parte de crear esa historia con todos los clichés fue bastante divertida. Eso sí, me tardó un montón y es por eso que no suelo hacer esos videos tan seguido porque suelo tardar demasiado en hacerlos. El que menos disfruté, que yo recuerde, fue el del Grinch en diciembre. Más que todo porque lo tuve que hacer en una época donde estaba entregando trabajos en la uni y no me sentía bien. Además lo tuve que apurar un montón y en muchos puntos no me pude explicar bien. Acabó dando la impresión de que la película me gustó mucho menos de lo que fue en realidad y, en fin, no hagan videos si están apurados, no lo vale. Escuchen ese consejo, por favor. No sean como yo. Luego tenemos a toda la gente que me preguntó por mi película, serie y videojuegos favoritos. Esto es difícil de responder porque no tengo algún criterio para escoger una película favorita y además hay mucho de dónde elegir. Pero creo que la que más se podría acercar es... Matilda. ¿Por qué? Porque la vi muchas veces de niña y a día de hoy la sigo considerando un peliculón. Por otro lado, mi serie favorita definitivamente es Gravity Falls. Porque fue la primera serie con la que me vicie en mi vida. En este mundo hay mucha gente que se lo pasa citando los Simpsons y a mí me pasa eso con Gravity Falls. No lo sé. Es ilegal y yo... ¡Es chiste! ¡Hagámoslo! Finalmente, mi juego favorito desde hace años y definitivamente lo digo siempre es la saga de Animal Crossing. Desde que jugué Wild World en la Nintendo DS hasta la actualidad que sigo jugando New Horizons de vez en cuando, me siguen encantando estos juegos. Eso sí, sigamos fingiendo que el de Wii U nunca existió porque eso ni cuenta. Quizás el único criterio para elegir todo esto fue que son cosas que me gustan desde hace mucho tiempo. Qué curioso. Y ya que estamos con estas, un par de personas me preguntaron que dónde conseguí el llavero de la rana elegante. En realidad, la hice yo. Desde niña me gusta hacer figuras con porcelana fría, arcilla o todo tipo de manualidades. Y esta es una historia interesante porque la hice creyendo que podría vender llaveros hechos a mano. Muy ilusa yo. Pero aunque no lo crean, la rana elegante no es la única ranita que tengo. Esto no lo he mostrado nunca, pero tengo una rana vaquera, una maga y una exploradora. Y hablando de los personajes del canal, muchas personas me han preguntado sobre Ramón y Chucho, los personajes que saco en un montón de videos. ¿De dónde saqué la inspiración para hacerlos? Todo empezó con un chiste bastante malo. Y es que hace dos años estaban saliendo muchos proyectos de terror en YouTube. Y eran tantos que me di cuenta de los patrones que solían tener estas series, de los clichés que se repetían. Inicialmente hice un video corto de TikTok burlándome de eso, que es como una especie de Chucho y Ramón pero versión beta, pero luego decidí hacer un video completo sobre el tema para YouTube. Como estas series siempre simulaban ser grabaciones de la televisión, me inventé el personaje de Ramón, que es reportero. Y como siempre aparecían personajes deformes que debían dar miedo, me inventé a Chucho, que es todo lo contrario a lo que significa terrorífico. Lo que pasa es que sabía que esa clase de videos de terror iban a pasar de moda, y ahí pensé, oye, a lo mejor debería usar estos dos en otras historias. Y básicamente eso es lo que he estado intentando hacer últimamente. ¿Cuándo van a volver? Eso es lo que estoy intentando yo, pero es que hacer un video animado con ellos dos es complicado y nunca encuentro tiempo para empezar. Cambiando de tema, vamos a preguntas más específicas que me llamaron la atención. ¿De qué fandoms eres? A ver, tengo una relación bastante rara con los fandoms, porque por mucho que yo esté en un fandom, no suelo interactuar con otras personas del mismo. Por poner un ejemplo, cuando estaba chiquita, yo estaba en el fandom de Undertale, en la época en la que todo el mundo andaba creándose un au y todos se peleaban por tonterías. Y yo ahí, observando en una esquina. ¿Qué quieren que les diga? Ahora estoy en los fandoms de los K-Pops. Pero desde lejos, como siempre. Dejen fangirlear a la gente, siempre y cuando no le haga daño a nadie. Dejen a la gente ser feliz. Y ya que estamos hablando de cosas de K-Pop, alguien me preguntó. He visto que has mencionado varias veces a NCT. ¿Tienes un bias en el grupo? ¿Cuál es tu canción favorita de ellos? Aquí es hora de exponerme. Yo siempre estoy al tanto cuando sale un nuevo álbum de los NCT, de cualquier subunidad. Pese a que saquen canciones raras me encantan y yo voy a defender esa música a muerte. Pero ¿qué pasa? Que NCT actualmente, según Google, porque los cálculos me fallan un poco, actualmente tiene 26 miembros. Porque el año pasado se salieron 3, luego metieron 7 y luego se volvió a salir uno. Este es de los pocos grupos que estaría en el que no he querido aprenderme miembros porque son demasiados. Pero por mi parte, voy a ir a lo básico y diré que Taeyong y He-chan. En cuanto a canción favorita, de los title tracks diría que Superhuman y de los B-Sides, tal vez Skyscraper, pero no estoy muy segura. ¿Cuál es tu opinión general de Kirby? En esta cuenta le rendimos culto a la bolita rosada. ¡Mamá hueva! Fuera bromas, me encanta esta saga. Diría que es de la saga de juegos en las que me he jugado más entregas y en las últimas navidades me regalaron La Tierra Olvidada. No lo he terminado, pero es que amo ese juego con toda mi alma. Probablemente se vuelva mi favorito si lo termino. ¿Cuál es tu canción favorita de 31 minutos? Diría que Yo Pino y Objeción Denegada. Esas dos son el pic de la música y no plano discutirlo con nadie. Y, aunque perdí este comentario y ahora mismo no lo puedo leer, alguien me preguntó si prefería Tangananica o Tangananá. Tangananá. Tangananá es para los inteligentes. ¿Podrías enlistar las 7 películas del 2023 que más te gustaron? Bueno, ya que preguntas, aquí van mis pelis favoritas del año pasado sin ningún orden en específico, solamente que voy a decir 4 en lugar de 7, porque el año pasado no vi casi películas nuevas. Número 4, Nimona. Un caballero es acusado de haber matado a la reina y debe hacer equipo con una chica que puede cambiar de formas para limpiar su nombre. Yo ya conocí esta historia porque tengo el cómic de donde salió y si es verdad que en la película cambiaron muchas cosas, y ustedes quizás no lo sepan, pero hubo un tiempo en el que esta película fue cancelada por Disney para luego ser vendida a otro estudio y acabar siendo estrenada en Netflix. Aunque el estilo de animación no me terminó de convencer, debo decir que lo que más me gustó de esta película fueron sus personajes, porque además de ser bastante originales ellos como tal, el contexto donde se desarrolla toda esta historia es bastante interesante. Número 3, La sociedad de la nieve. Ok, escúchenme. Yo sé que las últimas semanas han pasado cosas raras en internet respecto a esta película. Ignoremos eso por un momento, ¿ok? Esta película cuenta la historia real de un equipo uruguayo que sufrió un accidente aéreo en los Andes. A diferencia de otros relatos de esta misma historia, lo que diferencia a La sociedad de la nieve es que busca ser más realista, y a la vez busca contar la historia de las personas que no sobrevivieron a tal suceso. Este enfoque le da a la película una perspectiva un poco menos amarillista y más cercana a la historia, y mezclado con otros elementos como la fotografía y la música que hizo Michael Yachino, hacen de esta película una joyita. Eso sí, ojo, no es para cualquiera, es una historia dura y desesperante a veces. Número 2, Across the Spider-Verse. De esta ya habló todo el mundo, es la secuela de las secuelas, con mejor apartado visual, más profundización de sus personajes, plantea una historia interesante que no me parece un refrito de la primera, y dejó la vara tan alta que me da miedo lo que sea que planeen hacer en la tercera. Y, número 1, The Holdovers o Los que se quedan. Un profesor de historia amargado debe cuidar a un alumno problemático pero inteligente durante las navidades en un internado. Es una película de drama con toques de comedia y... no sé, es una película como... acogedora. Es muy lindo ver como estos dos van aprendiendo a llevarse bien, además la fotografía es adorable, inspirada en películas de los 70. Vi a alguien decir que The Holdovers estéticamente es como el resplandor si nadie se volviese loco y es la mejor forma que tengo de describirlo. Simplemente véanla, la amo y no se van a arrepentir. Durante la edición de este video me vi Past Lives. Esa también está bastante buena, pero es que no quiero escribir nada sobre esto porque me dejó triste. ¿Qué película te decepcionó más? Definitivamente fueron Yesterday y Una vida lo grande. Lo que pasa con estas dos películas es que plantean mundos con situaciones muy interesantes pero luego la trama se desvía y acaban ignorando todo eso. Por ejemplo, Yesterday trata de que ocurra un fallo en la realidad y todos olvidan a los Beatles. O los Beatles, o como sea que les digan. Menos un cantante fracasado que empieza a robarle sus canciones. Con Un Mundo Así te esperarías una película de ciencia ficción que explore todas las posibilidades que este mundo tiene e incluso algo de crítica a la industria musical. Y de hecho la película hace eso pero en un momento se desvía y empieza a convertirse en una película romántica completamente normal. Entonces, el hecho de que ocurra en Un Mundo tan interesante deja de importar. Porque se empieza a centrar en la relación de los dos protagonistas. Algo parecido pasa con Una vida lo grande pero en ese caso es que el protagonista lo abandona a su esposa. La película se centra tanto en eso que deja de importar que ocurra en un mundo tan interesante como en el que ocurre. Qué curioso que el mismo tipo que dirigió Una vida lo grande también hizo The Holdovers, el verdadero glow up. Por último, ¿cuál es tu comida favorita y qué es lo que te inspira más a crear contenido? Debo ser la persona más básica del mundo porque mis dos comidas favoritas son la pasta, la boloñesa y el pasticho, que en teoría son la misma pero en diferente presentación. Y respondiendo a lo segundo, suelo hacer videos cuando un tema me llama mucho la atención. Si algo me interesa lo suficiente como para escribirle 7 páginas de guión, lo más probable es que sea material para video. Así de simple. Y bueno, creo que ya debería dejarlo por aquí. Espero poder haber respondido muchas de sus dudas y ya saben, la de siempre. Los invito a dejar un like, suscribirse, aunque si están viendo este video supongo que ya lo estarán. Los invito a ver mis otros videos y ahora le daré las gracias a los super gracias del video pasado, que en este caso corresponden a... Muchas gracias a todos, thank you very much. Y bueno, aquí me despido, chao. Chau. Chau.